Hola gente como están, hoy les enseñaré como reinstalar Windows 10 sin perder ningún archivo o programa instalado. Es muy útil para los que quieran reinstalar Windows para repararlo o limpiarlo, pero no quieren reinstalar todos los programas de nuevo. Este método no necesita ningún DVD o memoria USB, se hace directo desde la PC. Tengan en cuenta que su disco duro necesitará al menos 10 GB de espacio libre, si no no les va a funcionar. Lo primero que tienen que hacer es descargar el ISO de Windows. Para eso se pueden ir a esta página que la dejaré en la descripción del video. Esta es una herramienta oficial para descargarlo directo de los servidores de Microsoft. Solo den clic aquí, y abranla cuando se descargue. ¡Suscríbete al canal! Asegúrense de dar clic aquí. Normalmente podrían dar clic aquí en cambiar el lenguaje o la arquitectura, pero en este caso eso daría un error, así que asegúrense de que esta casilla esté marcada. Den clic en archivo ISO y elijan donde lo van a guardar. Les recomiendo crear una carpeta nueva y guardarlo ahí, porque vamos a extraer sus archivos luego. Esto demorará dependiendo de la velocidad de su internet y de su PC. Yo lo pondré en cámara rápida. Cuando termine solo den clic en finalizar y deberían tener el archivo ISO listo. ¡Gracias! 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 Denle clic derecho, y clic en montar. Después de montarlo se les debería abrir automáticamente. Si no se les abrió, pueden abrirlo dando clic aquí. Copien todo su contenido. Lo pueden pegar en cualquier carpeta. Yo lo pegaré en la carpeta que había creado antes. Vamos a ver sus Bibliotecas Alguien UCCES. no hay ningún otro programa abierto para que no interfiera en la instalación. Abran el archivo setup para comenzar la instalación. Pueden dar clic aquí si quieren que el instalador no descargue actualizaciones. Yo pondré que no para que se demore menos, pero ustedes les recomendaría que le pongan que sí, a no ser que estén apurados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no tienen 10 GB disponibles como dije al principio del video, les pondrá esto. Si le dan clic aquí, les dirá cuánto espacio tienen que liberar. En mi caso esto es una máquina virtual, así que saldré de ella y aumentaré el tamaño del disco duro. Ya le aumenté espacio libre y corrí el programa otra vez. Esto es lo que les sale si tienen suficiente espacio. Esta es la parte más importante. Den clic aquí y asegúrense de que esta es la opción que está seleccionada. Las otras dos opciones van a borrar sus programas. Una vez que seleccionaron eso den clic en instalar para comenzar la instalación. Esto se demora bastante así que voy a cortar el video para no alargarlo tanto. Tengan en cuenta que la PC se va a reiniciar varias veces durante este proceso. Esta es otra de las pantallas que les saldrá que también se demora bastante. Yo lo pondré en cámara rápida. Después de que eso termine les saldrá esto. Seleccionen las opciones de privacidad que prefieran. En mi caso yo las voy a apagar todas. Y con eso ya deberían haber terminado la instalación. Como ven, todavía tengo instalado los dos programas que tenía antes de reinstalar Windows. También está la carpeta que había creado. Lo único que les falta es borrar la carpeta Windows.all para liberar espacio. Ahí es donde están los archivos del Windows que quitaron. Windows no te deja borrar esa carpeta fácilmente. Pero yo tengo un tutorial en mi canal que enseña cómo hacerlo. Lo pondré en la descripción del video para los que lo necesiten. Si les sirvió el video no olviden comentar y darle clic a me gusta. Hasta luego. Si les sirvió el video no olviden comentar. Gracias. 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 Gracias.